Mi nombre es Alba, estoy dentro de la organización del Mercado de Astrela. Este año el mercado cumple su quinto aniversario y además tiene otra novedad que es la localización del Matadoiro. Siempre se ha hecho en el Museo Pueblo Galego, en la Plaza del 8 de Marzo y además en el pasillo que hay entre el Cegac y el Museo Pueblo Galego. Este año como novedad trajimos aquí 31 stands, estos son los que tienen menos de tres años de recorrido, son jóvenes creadores como nos denominamos nosotras y parece que de momento va todo bien, es la primera mañana que llevamos aquí y estamos consiguiendo de alguna manera habilitar el espacio que nos lo encontramos en condiciones no tan óptimas como esperábamos pero creemos que ojalá el mercado pueda hacerse aquí muchas más veces y que salga adelante.